En la vía Valle Dupar-Barranquilla, efectivos de la Policía de Tránsito capturaron a dos mujeres con más de 786 mil dólares falsos. Las unidades ubicadas en el kilómetro 1 en el sector conocido como Los Cauchos, mediante actividades de registro a vehículos, solicitud de antecedentes a pasajeros, ordenaron la detención de un carro tipo bus, el cual fue requerido para iniciar las respectivas labores preventivas a los viajeros y transeúntes de esta zona del Cesar. Es así como luego de solicitarle antecedentes a dos pasajeras que presentaban un comportamiento alterado al notar la presencia de los uniformados, se procedió a solicitarles que abrieran sus maletas, encontrando 786 mil dólares en billetes de 100 y 50, todos falsos, los cuales podrían tener un valor comercial de 2.827 millones de pesos. En desarrollo de los diferentes planes de registro, control, realizados por nuestra seccional de tránsito y transporte en la vía que conduce de Valledupar a Barranquilla, en el kilómetro 1 sector Los Cauchos, a través de registro a un vehículo de servicio público, al interior del mismo se logra la ubicación de un equipaje que contaría con 786 mil dólares en denominaciones de 100 y 50, con un valor superior a los 2.827 millones de pesos. De igual forma, se materializa la captura de dos mujeres, una de ellas de nacionalidad venezolana. Los detenidos fueron puestos a disposición de la URI por el delito de tráfico de moneda falsificada al adquirir, comercializar, recibir o hacer circular moneda nacional o extranjera en nuestro país. Las detenidas fueron identificadas como Carla Carolina Rodríguez, de 25 años, y Yolaismi Rubio Vázquez Ortiz, 19 años, quienes fueron dejadas a disposición de la Fiscalía en turno Uri de Valledupar por el delito de tráfico de moneda falsificada. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13, 18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.